Voy a estar compitiendo en dos pruebas que van a ser los 50 metros pecho y los 100 metros pecho, que sería el último día. Así que estoy bastante contento de estar aquí en Puerto Rico y competir. Voy a dar todo lo mejor de mí para poder buscar lo que deseo tanto. Claramente es una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y de allí también igualmente mejorar mis marcas, que es lo principal. Bueno, en realidad todo esto, lo de la pandemia ha sido bastante inconsistente, algunas prácticas, sin embargo he tratado de recuperar todo lo que puedo. Claramente tuve dos casos de COVID anteriormente, fue en julio y en diciembre del 2020. Claramente me tuve que quedar en casa, tuve que descansar, igualmente tuve que recuperarme de todas las secuelas y demás. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí y he podido competir en diferentes competencias. He podido representar a mi país, que es lo principal, y en busca de mis sueños. Ante todo yo sé que como representante de Panamá yo dedico todo lo que hago a mi país. Claramente, igualmente en especial a mi familia, a mi esposa, a mis amigos. O sea, todos ellos han, igualmente a mis patrocinadores, que todos ellos han dado ese granito de arena para que yo pueda mejorar y seguir representando a Panamá día tras día. Representar a Panamá es algo inexplicable. En realidad no se puede explicar. Yo estoy cargando más de cuatro millones de personas en mis hombros, representándolos a ellos cada vez en diferentes países en donde voy. Y en realidad es un honor, es un orgullo y siempre será un honor para mí. El mejor consejo que le puedo dar es que ponga mucho sacrificio, dedicación y empeño. Esos tres van a darle ese empuje a ustedes para que poco a poco vayan logrando sus metas. Pónganse metas cortas, metas claras que ustedes lo pueden realizar y van a ver que lo pueden lograr.